Rusa canta canciones en español, ¿cómo las entiendes? Sí. Ve, ya, va, va, pa' la ceja. Pa' la ceja. Va, pa' mi nepatía. Por mi nepatía. Sí. Y roco, re, cateca. Y re, cateca. Una más, ve, ya, va, pa' la ceja. Pa' las cejas, del, sí. Quiero nepatía. Y la recoteca. Que casi, la recoteca, la recoteca. No, correcto. Discoteca. Ah, discoteca. Discoteca. No, ricateca. ¿No cuál ricateca? Ricoteca. Escucha. Se escucha. La ricoteca. La recoteca. ¡Gracias!